El mago llegó, ya la mujer él está en el truco que tengo yo. El mago viene a cobrar, viene a cobrar, a ver si sale. Ya me deben 14 meses de renta, mi querido Tomeiro. ¡Buenos, María Perro! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la vecindad del mago! ¡Buenos, bravo, mago! Oye, es impresionante la cantidad de personas que me deben la renta, mi querido Tomeiro. Y una de ellas, una de ellas es Moni Viadero, que vive en esta casa. Me debe 10 meses de renta. ¿Es cierto eso, Mónica? Gordito, tú y yo teníamos otro arreglo de cómo te iba a pagar. ¡Ay! ¿Qué habían quedado, mago miado? Eso, 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 eso. Sí me acordé, sí me acordé. Ya ves, Gordito, dijimos que no iba a ser en efectivo, iba a ser en especie. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, que era con cuerpomática, pero bueno. ¿Eh? No, yo te iba a decir, oye, ¿y sabes, Tomeiro, cómo le dicen a Moni Viadero aquí? ¿Cómo le dicen? La chimostrucia. ¿Chimostrucia? ¿Por qué? Le dicen, espera, déjame meterme a, me voy a meter al baúl, espera, ve, ve, ve. Mira, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, maguito? ¿No te vemos? ¡Mago! ¿Quieres una torta de jamón? Gordito, ¿te vas a atorar ahí? Oye, ¿sí puedes salir? No, ya se atoró por la panza. Oigan. ¿Ocupas ayuda, mago? Si tienen algo de papel de rollo, ¿por qué? ¿Por qué, mago? ¿Qué estamos haciendo en ese, en ese? Hazlo limpiado, compadre, se me hace que ahorita, pues, se me descongeló la torta de jamón que traigo. Ah, ok, pues, ahorita te compro otra, ok. Ay, maíta. Oigan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben cómo le dicen a Moni aquí en la vecindad del mago? ¿Cómo? Ah, le dije la chimostrucia. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué me dicen así los vecinos y yo tan buena que soy? Porque es bien chismosa, es bien chismosa y también tiene cara de monstrucia. Oye, mago.